Paz de Cristo Iglesia, bienvenidos al Cafecito Caliente del Pastor Edwin López. Que esta reflexión sea de bendición para tu vida. En el Cafecito de hoy miércoles quiero compartir contigo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y dice así, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El apóstol Pedro en este versículo nos deja saber que debemos ser de una misma mente, que tengamos compasión unos por los otros, que nos amemos como hermanos, que seamos de corazón tierno y que seamos corteses. No debemos pagar mal por mal o maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y venciendo el mal con el bien. ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir si somos individuales? Sencillamente, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, su presencia nos une a todos en un mismo cuerpo, una mente y un mismo sentir. Es como una orquesta con muchos instrumentos entonando en acorde una misma melodía en un ritmo armonioso. Es como un coro de diferentes voces bien acoplado y entonado cantando una hermosa canción. Asimismo, para que podamos mantenernos en armonía y bien entonados, debemos mantenernos en el tono armonioso con la presencia del Señor. Esto lo logramos en su espíritu, permitiendo que nuestra vida sea ajustada, haciendo su voluntad y no imponiendo la nuestra. El Señor nos quiere unidos en una misma voz, en un mismo sentir, en un mismo amor, para que podamos derrotar la maldad del enemigo y su furia de destrucción. Él quiere que juntos hagamos un concierto de armonía hermosa y seamos parte de su canción de salvación, amor, compasión y misericordia para un mundo perdido. El apóstol Pedro nos motiva en estos versículos a que todos juntos, unánimes, elevemos una canción armoniosa de alabanza, adoración y oración a Dios para que su nombre sea glorificado, para que otros alcancen a oír las buenas nuevas de salvación y puedan unirse con nosotros en una sola voz. Seamos como nuestro Señor Jesucristo, mansos, humildes, compasivos, pacientes, misericordiosos y amorosos. Y digámosle al Señor, querido Dios, si he lastimado a otros, dame fuerzas para pedir perdón. Si otros me han lastimado a mí, dame fuerzas para perdonar. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!